Es importante mantenerla y estos encuentros bianuales tienen una importancia en sí mismo y además es una importancia muy relevante para la sede que lo organiza, ¿verdad? Creo que los asesores pedagógicos hoy son una necesidad y se han desarrollado bastante en esta década, principalmente en todas las universidades de la región. Se ha consolidado el trabajo que están haciendo para la mejora continua de la calidad de la enseñanza y colaborar con todos los planteles docentes, hacer un análisis reflexivo de sus prácticas de enseñanza para contribuir ellos mismos a ir mejorando de acuerdo a las nuevas necesidades que tiene esta universidad con estos nuevos estudiantes y con estos nuevos docentes, porque realmente las transformaciones han sucedido en todos los niveles y a eso nos dedicamos, a ir acompañando esas transformaciones y mejorando desde una perspectiva, desde la formación didáctica principalmente, pero todo lo que tiene que ver con las mallas curriculares y los desafíos que tienen nuestros nuevos egresados también deben ser abordados desde la enseñanza que se realiza en las aulas. ¿Y de qué manera se puede articular justamente la asesoría pedagógica con la vinculación con los docentes para mejorar algunos aspectos de la educación superior? Bueno, yo creo que hay varios niveles de articulación. Uno es el institucional, propiamente dicho. Yo creo que los asesores tienen que tener una estructura estable en la cual tienen que establecerse independientemente de las autoridades, o sea, independientemente de los decanes, de los rectores. Creo que cada carrera o cada facultad debe tener una unidad o un departamento o un área que se dedique a las asesorías pedagógicas que puedan tener un trabajo de largo aliento. O sea, que no puedan agotarse en un periodo, sino que deben mantenerse en el tiempo para acompañar las transformaciones de los planes de estudio, las transformaciones de los currículum de los estudiantes. Y hoy se vuelve más necesario acompañar la trayectoria de los estudiantes. En la medida que las trayectorias son diversas porque apuntamos a currículum más flexibles, la necesidad de que estos estudiantes tengan tutores y que esos tutores tengan una formación adecuada, así como la necesidad de que los docentes tengan una formación para poder trabajar con estos nuevos estudiantes y también con sus compañeros docentes, porque la interdisciplinaridad lleva a un desafío muy importante y no todos los docentes están en situación de poder hacer adelante.